saludos hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la visita al pediatra sobre todo la visita del niño sano así que hemos invitado a la presidenta del capítulo de puerto rico de la academia americana de pediatría representada por la doctora síndica alderón como se encuentra buenos días muy bien gracias por esta oportunidad de llevar este mensaje a todas las personas que pues se sintonizan con ustedes y claro es muy oportuno el tema porque ya nos estamos preparando quizás para el regreso presencial a clases o quizás a los centros de cuidado y los padres y cuidadores deben estar muy atentos a la salud de sus menores de edad y no esperar necesariamente a que estén enfermos para llevarlos así que hay que hacer la visita regular al pediatra con el niño sano también correcto como presidenta de la academia americana de pediatría al capítulo de puerto rico yo exhorto a los padres a que en estos momentos que estamos pasando por un proceso diferente llamen a sus pediatras y saquen cita porque sabemos que debido a la situación que estamos viviendo a la crisis de COVID hay que tomar ciertas precauciones para proteger y prevenir el contagio del COVID por lo tanto las oficinas pediátricas igual que muchas otras oficinas médicas han adaptado nuevos protocolos para ver a sus pacientes es bien importante que el paciente la familia llame con tiempo y saque cita porque ese esa visita preventiva pediátrica anual es de suma importancia y comienza desde bien temprano o sea algunas personas no saben que una visita pediátrica preventiva comienza hasta desde la etapa prenatal cuando los padres están en la espera del niño en ese último trimestre es muy recomendado que visiten a su pediatra y se orienten verdad sobre el recibimiento de ese bebé todo lo que deben ir preparándose para la venida de ese nuevo miembro de la familia desde esa época comienza las las visitas preventivas siguen unas guías establecidas por la organización Bright Futures de la Academia Americana de Pediatría Nacional en Puerto Rico tenemos nuestras guías que siguen verdad son en sincronía con las de Bright Futures y que tienen algunas adaptaciones particulares para las necesidades de la población de Puerto Rico y estas guías o estas recomendaciones guían a los padres en cuándo debería ser una visita cuán frecuente o sea qué edades y qué esperar en esas visitas porque esas visitas pues son mucho más completas o un poquito diferente a unas visitas cuando un niño está agudamente enfermo eso significa que va quizás a tener algún tipo de examen físico alguna conversación para saber el desarrollo quizás de ciertas destrezas del niño y la otra pregunta es aparte de verdad en qué consiste ese cernimiento distinto es si la telemedicina en el caso de los niños pues no es muy aconsejable bueno sabemos que inicialmente en la crisis todo se cerró y se tomaron muchas precauciones y se comenzó a utilizar la telemedicina y tiene su rol la telemedicina para evaluar pacientes agudamente enfermos de alto riesgo que no queríamos verdad exponer a otras personas o al mismo niño enfermo pero en estos momentos estamos nuevamente abriendo las oficinas y están abiertas para dar servicio porque porque un examen o una evaluación preventiva conlleva tomar un historial completo actualizado de lo que ha sucedido desde la última vez que ese paciente fue visto por su médico un examen físico completo de arriba abajo para evaluar verdad físicamente toda la capacidad de ese niño en ese momento pero además de eso conlleva el añadir laboratorios o pruebas de cernimiento que son esas pruebas y esos laboratorios son pruebas específicas a ciertas edades para tratar de identificar lo más tempranamente posible cualquier riesgo o condición no son diagnósticas lo que hacen estas pruebas ayudar a identificar quién está mayor riesgo para entonces hacer una evaluación más profunda en ciertas áreas de suma importancia en esa edad temprana son las los cernimientos de desarrollo los cernimientos de anemia hemoglobina de plomo o sea hay una serie de pruebas que se hacen específicamente para ciertas edades además del historial el examen físico y las pruebas de cernimientos también el pediatra provee una herramienta muy importante para los padres que se llama las guías anticipatorias las personas dirán y qué es eso pues las guías anticipatorias es ese conocimiento que tiene el pediatra para compartir con los padres y poder anticipar qué cambios va a tener el niño qué riesgo puede tener en esos cambios y cómo los padres pueden aportar al desarrollo del niño y a protegerlo para hacerlo más concreto un ejemplo los padres primerizó cuando el niño comienza a gatear tal vez no es tan consciente que el niño al gatear va a estar más va a tener más acceso a explorar el área y entonces aumentan los riesgos de que el niño tenga un accidente que tome una sustancia que pudiera ser tóxica y entonces el pediatra ayuda a los padres a identificar que ya el niño está entrando en la etapa de gatear qué precauciones deben tomar con los químicos en sus casas los venenos con los enchufes etcétera y eso puede pasar a través de toda la vida de ese niño aún en la etapa de adolescente de niño más grande nos da la oportunidad a los pediatras de orientar a los padres y compartir con ellos las inquietudes sobre crecimiento desarrollo los cambios emocionales y físicos de su niño claro el padre cuidador o el cuidador como tal tiene que establecer una relación muy estrecha con el pediatra porque va a ser una relación bien larga verdad por lo menos hasta los 21 años de ese menor de edad doctora quería preguntarle sobre cuán con cuánta frecuencia hay que hacer esos exámenes de cernimiento son anuales pues en los niños pequeños son más frecuentes y de hecho existen unas guías específicas que da un programa por ejemplo sabemos que el bebé cuando es que hay que ver el bebé pues mire los primeros días luego de nacido porque porque es un cambio tan grande un ajuste tan grande ayuda mucho que la madre visita un pediatra para asegurarse el cuidador visita el pediatra con el infante para asegurarse que su alimentación es adecuada su aumento de peso que no está desarrollando ninguna complicación temprana luego al mes de nacido a los dos meses a los cuatro meses a los seis meses a los nueve meses al año y así consecutivamente luego es a los 18 meses a los 24 a los 36 a los 48 y a partir de los 48 meses entonces una vez al año mínimamente una vez al año verdad para una visita preventiva que no es la visita que nene le duele el oído tiene fiebre o está tosiendo es una visita específicamente para dedicar a evaluar cómo está ese niño creciendo cuáles son los retos para esos padres los retos para el niño para entonces poder proveerle las herramientas y hacer los sentimientos identificar tempranamente cualquier desvío cualquier riesgo y ofrecerle alternativas a la familia claro y también es una oportunidad para que el padre se ponga al día con nuevas tendencias en nuevos peligros a los que hay que estar muy atentos y sobre todo ahora en tiempos de pandemia en tiempos de tanto cambio quería preguntarle entonces doctora si dentro de todas estas guías que se está aconsejando hoy día a los padres camino verdad a tener que reintegrarnos a la actividad social y la escuela con la amenaza del COVID sí importante en esas visitas no solamente el historial y el examen físico la vacunación el médico puede evaluar y ver cuál es su estado de vacunación y hacer las recomendaciones o vacunarlo y como dije las guías anticipatorias en estos momentos una de las guías más importantes es cómo manejar la situación de la crisis y cómo proteger al niño o sea que es parte de esa visita así que el pediatra le puede proveer a los padres consejos específicos según las necesidades del niño cada niño es diferente y va a tener riesgos diferentes pero puede orientarle específicamente al padre qué medidas puede tomar para proteger a su niño y orientarle verdad de los riesgos dónde son los riesgos cómo son los riesgos de una manera más específica y cómo sabemos que cada situación es diferente es bien importante porque le provee una oportunidad a los padres a discutir con una persona que tiene un conocimiento cómo pueden superar el reto específico de esa familia porque cada familia tiene retos diferentes eso es bien importante lo que usted señala porque muchos cuidadores a veces se dejan llevar de edad por lo que le decían o hacían sus padres sus vecinos otros familiares y como usted señala cada familia es individual las necesidades de cada niño también es distinta así que la orientación con el pediatra es sumamente importante es una gran herramienta está accesible y todos los pacientes verdad pueden pedir hacer su cita con su pediatra el pediatra es un médico que luego que termina medicina general hace tres años adicionales solamente en pediatría quiere decir adiestrándose en el cuidado médico del paciente pediátrico a nivel de clínica en hospital y todos los aspectos que tienen que ver con el crecimiento óptimo del niño así que es una persona que está capacitada para ofrecer esa ayuda y es cierto recibimos tanta información de diferentes fuentes que a veces es difícil uno poder discernir cuál es la información que realmente es más beneficiosa lo que sí es que tengo que decir y apoyo a los padres en puerto rico porque son bien responsables con sus niños y yo sé que todo padre lo que quiere es lo mejor para sus hijos así que estamos allí a la orden para proveerles de nuestra experiencia de nuestro conocimiento para ayudarles a tomar esas decisiones muchísimas gracias doctora alguna referencia que quiere hacer para dirigir a los padres también que deseen más información sobre todo en torno a las guías específicas para cada etapa si el departamento de salud de puerto rico tiene estas guías publicadas en sus páginas principales pero además de esto abrir la conversación con su pediatra también la academia americana de pediatría tiene unas páginas que se llama healthy children dot org de que está en inglés pero estas páginas tiene en español mucha información de visitas preventivas y mucha otra información que ayuda a los padres nuestra organización también tiene una página que es más fácil de recordar que es p r a a p punto o r e p r a a p punto org y allí también pueden ver los enlaces para otras páginas y mucha más información sobre todo lo que nos concierne verdad la salud y el bienestar de nuestros niños en puerto rico pues muchísimas gracias y también exhortamos al público que pueda compartir esta conversación que hemos tenido la mañana de hoy doctora darle like y por supuesto pues este hacer la referencia verdad a sus familiares porque pues ciertamente ya usted nos dio una excelente guía en la mañana de hoy muchísimas gracias doctora la orden siempre gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a las familias puertorriqueñas bueno y acabamos de conversar con la doctora Cindy Calderón quien es la presidenta de la academia americana de pediatría capítulo de puerto rico hablando sobre estas visitas necesarias mandatorias para el niño a su pediatra en circunstancias normales de su desarrollo no hay que esperar que enferme el niño para ayudarlo al pediatra muchísimas gracias a ustedes y recuerden escuchar esta conversación en nuestro podcast que subimos a la plataforma soundcloud hasta la próxima